Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal en este radiante día de marzo o por lo menos aquí hace un día precioso y hoy pues volvemos a la carga con alma de scrap porque pues realmente el otro día yo os hablaba o el último día de pues del tema de las fotos de cosas que pues te puedes ir encontrando de pues fotos mejores, peores pero con el paso de los días y cuanto más ahondo, más me adentro en este proyecto entrecomillado porque para mí pues como os comenté realmente no es un proyecto como tal es algo que yo he llegado a pensar últimamente que es algo que necesitaba hacer sin darme cuenta porque a veces hay cosas que van sucediendo y en las que tomamos más o menos parte y luego hay veces que pues suceden cosas y no sabemos cómo hemos llegado a esas cosas y a mí me está sucediendo eso que siento que esto es lo que tengo que hacer ahora tarde lo que tarde, no lo sé, tampoco es algo que haya meditado lo que sí es cierto es que al mismo tiempo me están sucediendo otras cosas o viendo que decido tomar otras decisiones porque el adentrarte o el volver la vista atrás a algunas cosas del pasado te hace preguntarte a veces más conscientemente y otras más inconscientemente algunas cosas como por ejemplo si sigues pensando de la misma manera en algunas cosas si te siguen gustando las mismas cosas también otra de las cosas que por ejemplo pues digamos en las que me he refermado es que hay cosas que antes no me gustaban y me siguen sin gustar ahora y a veces creo que empecinarnos en hacer algo que no nos gusta no ya que no se nos dé sino simplemente que no nos gusta no tiene sentido, yo no le veo sentido ahora mismo a veces podemos tener otro tipo de necesidad o de interés pero pues yo realmente no hay cosas que nunca las he sentido como tal y sigo igual entonces creo que es momento quizá de no sé de dejar de quizá plantearme según qué cosas y luego como digo me están viniendo o estoy llegando a otras conclusiones e incluso a tomar decisiones de pues algunas más drásticas y otras menos pero creo que todo nace de al final de la utilidad indirecta que tiene pues hacer un trabajo como estos y repito entre comillas porque es algo que en el fondo en principio es para cada uno de nosotros luego ya si lo queremos enseñar o no es otra historia y esto lo podemos hacer con cualquier cosa pero a mí por ejemplo me está sucediendo pues yo creo que la menos drástica sería que hace unos días decidí pintar un corcho que pues era muy viejito y es muy viejito y llevaba conmigo pues igual no sé si decir 20 años pero casi y me siento bien con él no veo la necesidad de tirarlo pero sí sentí que 20 años o casi pues igual era momento de llevarle a la peluquería como quien dice y luego es gracioso porque luego hay quien igual considera que soy alguien que no tengo paciencia y tengo muchísima paciencia porque soy capaz de esperar años y años no sólo para una cosa tan trivial o mundana como esta sino para muchas cosas y luego hay otras que como digo pues quizás son más drásticas como por ejemplo el decidir tirar trabajos de scrap que puede ser como una cosa de estas que cierras los ojos o miras para otro lado pero a veces hacemos algo y nos sentimos bien con todo con lo que hemos hecho con el proceso que hemos llevado con el resultado final y luego hay otras veces que no nos termina de convencer al 100% y a mí esto me ha sucedido más de una vez lo que pasa que yo siempre prefiero quedarme con la parte del camino no del resultado más visual o más material porque si me quedara con eso pues no sé con cuántas cosas me quedarías algo que nunca he pensado porque no le doy importancia pero como digo sí es cierto que ha habido cosas que me han tenido aún sabiendo que no me convencían que no me gustaban al 100% y creo que eso nace de ese quizá temor que tenemos a veces las personas de quizá arrepentirnos de tomar una decisión pues por ejemplo la de tirar algo podemos arrepentirnos quizá también a la pérdida porque pues las personas lo sentimos mucho la pérdida de otras personas sobre todo pero también de las cosas y a mí meterle en mano a este alma de scrap me está haciendo que realmente pues ya no sienta la presión de mantener esas cosas porque en el fondo es que ahora lo pienso y no tiene sentido quedarme con o haber guardado pues cosas que no me gustaban o que no sé que llegaba a un punto que no disfrutaba y luego hay otras que no puedo tirar porque no las tengo pero que en algún momento también me produjeron esa sensación de que si las hubiera tenido también hubiera querido tirarlas porque a veces cuando hacemos algo pues como digo nos gusta o quizá estamos ahí metidos de cabeza en ello y no pensamos en nada más y eso es genial porque esa es una de las grandes no sé ventajas y beneficios que yo le veo a esto el disfrutar aparte del transmitir y de todo lo que podemos remover y sacar pero a mí me ha sucedido de hacer cosas que quizá eran para otros y cuando yo recibía lo que a mí me mandaba pues la compañera, el compañero sentirme pequeña porque quizá yo valoraba lo de esa persona como mucho mejor que lo que había hecho yo y sentirme mal no llevar a disfrutar ni lo que me había mandado esa persona ni ser capaz de quitarme de la cabeza pues lo que yo consideraba que era un desastre pero ha habido cosas que por ejemplo pues en estas fotos de hoy o en este vídeo de hoy he decidido poner en fotos porque como digo prefiero quedarme con el camino o sea reconozco el error reconozco los fallos reconozco que eso, que ha habido cosas y seguirá supongo habiendo cosas que no me gusten en algún momento pero tampoco quiero despreciar lo que cada una de las cosas que hago me aporta y creo que eso es lo importante no centrarnos tanto en si es algo muy notorio si le gusta mucha gente si no, simplemente cuando lo hemos hecho cuando lo hacemos nos está aportando algo lo hacemos por un motivo o no solo uno quizá hay varios motivos entonces no tiene sentido despreciar todo eso simplemente por una cosa y por ese motivo he decidido yo poner esas fotos no todo lo que voy a poner tampoco es cosas que tirarían pero no sé en este caso pues si ha habido un par o una no una que si la hubiera tenido pues si que la hubiera tirado sí y luego pues por ejemplo el título que he decidido ponerle a esta página va en consonancia ¿no? es mis pequeños queridos monstruos hay muchos pero en esta ocasión pues me salió así me hacía gracia porque generalmente se suelen poner o frases muy típicas muy vistas y es raro que las personas digamos lo que nosotros hacemos que algo es espantoso y horroroso pero yo no tengo ese problema entonces pues he querido llamarlo así mis pequeños monstruos porque porque me hacía gracia en el fondo y hablando de la página porque realmente es muy sencilla yo lo que quise fue destacar tonos rosas pero sobre todo tonos azules porque estas letras de Zickers que las tengo por aquí dadme un segundito aunque las cojo porque las tengo todas sueltas y bueno es un descalabro todo esto estas letras que se llaman Memo y son estupendas estas letras creo que os lo conté pero yo estas letras las cogí porque cuando estaba mirando la colección Sunny Days vi los abecedarios que habían sacado y pues cuando sale algo nuevo pues siempre suele ser más caro que lo viejo y me hizo gracia porque dije pero si puedo mirar unas letras que sean parecidas y que me gusten y tal entonces me puedo ahorrar algo y ya está y lo bueno de estas letras es que por lo menos tal y como las estoy pintando que realmente no estoy haciendo nada espectacular pero he conseguido que se cree un halo por ejemplo estas letras son metalizadas no tienen como un rose hole un oro rosado de estos más cobrizo más rosado bueno ya sabéis de estas cosas según le dé y tal y como las estoy pintando pues se queda como digo un halo de lo que viene a ser el foil de la letra y parece que estuviera hecho aposta pero realmente no es que me sale así podría cubrir más las letras pero realmente pues queda un efecto muy bonito y me gusta y y bueno pues es bastante divertido y luego lo que quería era jugar eso el contraste destacar azules, rosas y luego un poco el tema del negro porque pues la colección Sunny Days tiene stickers en negro y tiene alguna pieza pues alguna tarjeta alguna cosa en blanco y negro y pues no es algo que me desagrade como tal pero buscaba un poco ese contraste porque al final cuando ponemos algo pues eso en blanco y negro pues puede estar bien sin más pero depende como sea la tarjeta o como sea tal entonces yo quería destacarlo un poco y aquí estoy utilizando una pintura amarilla que no os la he enseñado porque no he tenido tiempo ni de hacer auls ni auls ni nada de nada pero porque estoy porque estoy entre comillas un poco liada pensando que tiro porque no lo he dicho pero tampoco va a ser todo ni en un día ni de manera no sé alocada vamos a decir ya sabéis que yo siempre digo que me pienso muchísimo en las cosas pero sí estoy un poco en un proceso de desprenderme de cosas porque quizá lo que me ha hecho pensar también o lo que me ha proporcionado esta sensación de paz de quitarme como una mochila cargada de piedras sabéis que a veces la llenamos tanto que luego ni podemos quitarnos la mochila ni quitar piedras ni podemos nada simplemente lo hemos cargado hasta un punto que pues depende o nos tenemos que apoyar en alguien o en algo y esto me ha hecho pensar también en otro tipo de cosas quizá materiales que tengo que he mantenido cosas que a veces esto quizá es un poco feo decirlo pero que a veces nos mandan y que realmente no va con nuestro estilo simplemente guardamos por el recuerdo un montón de cosas y estoy un poco ahora mismo en ese proceso de ¿cómo diría? o ¿cómo os diría? porque es que realmente no sé cómo llamarlo de de verdad vale sería eso de verdad para conmigo misma de decir bueno gracias por todo pero hasta aquí hemos llegado porque realmente no me haces feliz o no me aportas nada o no te voy a utilizar porque además cuando miramos fotos viejas como digo yo por lo menos me he dado cuenta de quizá no sigo un estilo de estos que yo digo que tienen un nombre no se le pone nombre a las cosas pero hay cosas que no hago o hay cosas que no me gustan y las digo y hay cosas que no me interesan entonces pues no sé yo os digo que me cuesta pensar que yo vaya a cambiar en algún momento porque creo que me conozco bastante bien y pues toda la vida ha sido bastante o me han tirado bastante los colores potentes o no sé ese contraste nunca me han gustado y siempre os lo he dicho también pues colores apagados marrones no sé algunos verdes lo digo así además hasta como con ya hay verdes pero pues sí creo que sería sería eso un proceso de verdad que no está mal creo que no está mal y es fascinante porque creo que a veces no se conoce la profundidad o extensión de pues de una actividad y en este caso del scrap se suele hablar de pues eso de técnicas de estilos de tal pero creo que no se habla mucho de no no con la intensidad quizá que yo lo suelo vivir de todo eso que puede proporcionar porque yo cuando me siento aquí lo hago porque primero quiero hacerlo siento que necesito hacer algo quiero hacer algo pero además son momentos de paz donde por una parte vacío mi mente por otra parte la lleno de otras cosas me centro y me suelo dar cuenta quizá no me había dado cuenta antes pero me suele pasar que los ratos que estoy aquí cuando lo dejo y luego retomo otras cosas es como que he oxigenado mi cabeza y veo con más claridad las cosas que sean no tiene que ser algo concreto puede ser incluso hasta el decidir qué cocinas no sé pero pero sí me suele suceder y creo que eso es muy bueno porque cuando nos sabotargamos es como lo que decía hace un momento de las mochilas no con piedras eso al final no ayuda no aporta más que pesar malestar no encontrarte bien y pues quizá la vida no es siempre una fiesta pero podemos hacer que si no es una fiesta pues sea un tránsito pues en vez de por un desierto no sé desprovisto de todo pues no sé simplemente una travesía un poco más cómoda luego otra cosa que también he pensado que creo que la voy a hacer y os la adelanto por aquí porque pues no sé cuándo la voy a hacer seguramente igual la haga ya y no tenga más no tiene el mayor no sé cómo decirlo a veces me quedo en blanco con las palabras mayor trascendencia creo que le voy a poner una tercera anilla en el centro podría ponerle dos porque me he dado cuenta de bueno me he dado cuenta esto claro podría considerarse veis otro de estos fallos pequeños pero bueno de que hay cosas que no puedo enganchar por ejemplo las tarjetas pues no no me dan de si por la distancia que hay entre una anilla y otra entonces igual pongo otra anilla central o dos no lo sé pero quería comentaroslo porque aparte de por si lo veis que lo tengáis también en cuenta porque a veces pues no no lo pensamos en el momento y pues nos puede pasar y a mí me ha sucedido y luego hay cosas como por ejemplo pues el sticker este de epoxy de tarritos que suelo ir utilizando de vez en cuando que a veces a veces pongo porque simplemente me gustan es decir no tiene por qué ser todo una cosa hipercombinada yo suelo buscar como cierto equilibrio pero de repente pues pienso que quiero poner algo y entonces lo que hago es buscar un poco la manera de que me encaje con lo demás que no siempre se consigue entonces pues realmente poner el tarro tenía como poco sentido al principio pero luego me di cuenta de que podía tener esa interpretación de bueno el tarro de los desastres también de esas cosas que vamos metiendo pues y que nos hacemos a veces listas invisibles de pues eso cosas que están bien cosas que no tanto cosas que tal y sí es como un tarro metafórico de también haciendo alusión a esos desastres creo que es bastante divertido realmente yo me lo he pasado muy bien haciendo esta página o páginas porque realmente yo pensaba en se va a entender lo que quiero decir se va a llegar al punto de qué sentido tiene no guardar algo que no te gusta y lo bueno es eso que es que las fotos en el fondo pues ocupan poco por no decir nada y ahí podemos meter pues un montón de cosas en plan cajón desastre y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pensé poner a scrap story pero realmente para mí no es una historia de scrap, aunque sea un álbum de scrap, realmente es una forma también de vivir, no solo el hacer, como he dicho, yo no me siento y hago pim, pam, puede parecerlo a veces pero no, para mí es un montón de cosas las que me aporta. Y en principio pues no, creo que no quería comentaros nada más, no sé, igual se me olvida algo pero no, no. Y bueno, sí, el monstruito este que hice porque iba el pelo, igual fue algo inconsciente también porque yo quería meter personajes en esos diseños y luego lo pensé y dije, sí, bueno, es como un monstruo simpático, ¿no? Así que espero que os haya gustado, gracias por pasaros por aquí, un besote y hasta luego. Cuidaos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.